Soy el nuevo Valiant 4 Míreme de frente Observe mi nueva línea Nuevo por fuera Y por dentro Y ahora, pruébeme Gran pique Extraordinaria velocidad Suspensión perfecta Amortiguación inigualable 137 caballos de fuerza Fuerza y velocidad Que encienden la sangre Soy Valiant 4 para usted Nuevo Valiant 4 The Chrysler